Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Hoja Suelta, un podcast de entrevistas de escritores. Mi nombre es Fernando Boxia y estamos grabando esto desde la redacción del diario Última Hora desde este pequeño estudio en Asunción, Paraguay. En este episodio vamos a hablar con Carlos Zarate, autor del libro de arquitectura del paisaje en Asunción, estilos de una historia frecuentada, publicada este año por el Centro de Artes Visuales y el Museo del Bar. El libro consiste en nueve ensayos que recuentan y analizan cómo se fue desarrollando el paisaje en la capital. Al hablar de los distintos estilos que se pudieron ver en los jardines de Asunción, tanto los privados como los públicos, Carlos Zarate también habla de la relación entre la política y el paisaje en la historia asuncena. Esta obra permite ver, por ejemplo, cómo una plaza del centro histórico se convirtió en un escenario de disputa simbólica entre el liberalismo y el coloradismo en el siglo XX. O, por ejemplo, cómo los distintos cambios de gobierno en nuestra historia democrática y no tan democrática, significaron también interrupciones de procesos arquitectónicos que se iban desarrollando en la ciudad. Carlos Zarate es arquitecto e investigador, también es docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción y es miembro del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas. Sin más preámbulos, vamos a la entrevista de Chaca en el diario Último. Hay un formato de trabajar lo histórico que tuvo toda una camada, bueno, tiene en realidad, porque están todos vivos todavía, que yo creo que es extremadamente valiosa, porque no es específico de un tema, sino que... No tiene un género. No, te presenta un abanico, entonces ahí es donde uno se da cuenta de la cantidad de cosas que no llegamos a investigar todavía hasta ahora. O sea, es que eso justamente es algo que te iba a comentar de tu libro, que bueno, quizás yo nomás soy muy ignorante de muchas cosas, ¿verdad? Pero como que había así puntas de ovilla, si a cada rata así era la historia, si se me ocurre, anoté lo que me pareció. Esta es una película, una novela, ¿verdad? La historia de Henry Mangels y su gran jardín y cómo él termina siendo asesinado por su jardinero. Tremendo, sí. O sea, me parece algo de película. Tremendo. Y bueno, un montón de cosas así en tu libro que tiras así, ¿verdad? Y que claramente no se trata pues de eso el libro, ¿verdad? No, claro, claro, pero fíjate, o sea, yo busqué, es cierto, hice una búsqueda muy exhaustiva, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que si alguien quiere hacer algún tipo de búsqueda como la que se hizo, por ejemplo, sobre el caso de los hermanos estos, los de Villamorra, ahí se me va el nombre, o sea, el del parricida Villamorra. Gadín. Gadín, sí. O sea, ¿alguien quiere investigar un caso como ese? No, pero muchas cosas, incluso cuestiones más políticas, ¿verdad? Bueno, después podemos ir viendo justamente todo eso porque me ha parecido extremadamente interesante, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, y no sé si podemos seguir nomás ya esta conversación así. Como digas. Primero preguntarte el origen del libro, ¿verdad? Que creo que está bastante bien explicado, pero quizás para la gente que todavía no vio o no escuchó. Bien. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Encantadísimo de estar acá y de poder compartir con los oyentes. Bueno, el libro tiene como varias etapas en su historia, digamos. Esto quizás empezó ya hace más de 12 años cuando, movido por la curiosidad, empecé a compilar una cantidad de materiales después de haber participado en un proyecto de investigación en la universidad. Y nada, empecé a juntar materiales que uno u otro estaban vinculados con este tema de la arquitectura del paisaje en Asunción, digamos en particular, pero iban apareciendo también en otros puntos del país. Y llegó un momento en el cual me di cuenta que era importante el volumen de datos que había recolectado y que sería ya injusto presentarlo simplemente así, como una bolsa de datos, y que ya tenían un volumen suficiente como para tratar de dar un siguiente paso, que era tratar de entender cuál era la vinculación que tenían esos datos entre sí, como para ir tratando de explicar de qué manera se insertaba eso dentro del espíritu de su época. Y bueno, quizás para alguien que no está metido, como yo ahora no está metido dentro de lo que es el mundo de la arquitectura, ¿cómo definirías vos el concepto de paisaje? Paisaje. El paisaje es un concepto humano. Eso es importante entender. El paisaje no existe si no hay una persona que esté captando ese paisaje. Y fíjate que uso el término captar, no observar, porque o si no estaría vedado para los no videntes y eso no es así. El paisaje se capta esencialmente por los sentidos, no necesariamente la vista. Se escucha, se huele, hasta se puede saborear, se puede palpar también, ¿verdad? Y esas impresiones de los sentidos tienen que generar algo, tienen que conectarnos con sensaciones, con ideas, tiene que movernos, algún tipo de emoción positiva o negativa tiene que generar. A partir de ahí, digamos que actúa el concepto de paisaje. Cuando hay, se establece alguna vinculación con un paisaje que estamos, digamos, viendo desde un punto, ahí hablamos de una especie de panorámica, o un paisaje que lo estamos atravesando, ¿verdad? Y decime, justamente teniendo en cuenta eso, vos mencionas en tu libro abre con una frase que básicamente dice que Asunción nace con un espacio público que es la Plaza de Armas, ¿verdad? Correcto. Tu libro luego ya habla de una historia fragmentada, ¿verdad? De procesos que se cortan, ¿verdad? ¿Cómo fue esa relación de la ciudad con sus espacios públicos? ¿Cómo se fue desarrollando? Bueno, primero hacer la aclaración que no es una particularidad Asunción, ¿verdad? Yo me imagino que la totalidad de los asentamientos humanos a lo largo de la historia y a lo largo y ancho del planeta, nacen en torno a un espacio común, al que después le vamos a llamar espacio público, ¿verdad? Que es espacio privilegiado de este tema que es la arquitectura del paisaje, ¿verdad? Aunque, lógicamente, no es el único espacio. También en el espacio privado se desarrolla la arquitectura del paisaje, ¿verdad? Lo que comento un poco en el libro es que, lógicamente, o sea, en un contexto de, siempre hablando desde la vertiente o, digamos, desde la versión occidental de las cosas, ¿verdad? O sea, arrancando un poco desde la colonización, no por una preferencia que tengo, sino porque es muy difícil, conseguir, digamos, conseguir datos previos. En esos primeros años, la idea era, digamos, acomodarse dentro del, adaptarse al paisaje, al paisaje natural. Porque un paisaje es un espacio desconocido, agreste muchas veces, ¿verdad? Y muy distinto de lo que estaban acostumbrados esos primeros habitantes de Asunción, de la Asunción colonial, digo, ¿verdad? Ahora, una vez que lograron asentarse, pasaron las décadas, ahí, digamos, de a poco se fue pasando de adaptarse al paisaje a adaptar el paisaje. Sí. Que, digamos, que el otro, digamos, momento histórico que podríamos tener después de ese proceso de la colonización, básicamente, ¿verdad? De la fundación de Asunción y esos 1500 y en adelante, está lo que es el Paraguay independiente también, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que caracterizó ese primer siglo, por lo menos, o por lo menos del siglo XIX, de lo que era el diseño de la ciudad y sus espacios públicos? Para inicio del siglo XIX, Occidente ya venía desarrollando, sobre todo Europa, ¿verdad? Venía desarrollando, tanto para el ámbito arquitectónico como para otros ámbitos afines desde el punto de vista del diseño, digamos, el estilo neoclásico. Y ese neoclásico de a poquito cruza el océano y, por supuesto, en aquellos núcleos poblacionales más cercanos al océano, digamos, que prende más rápido, mientras más lejos, digamos, se demoró un poco más. Y eso un poco, no solamente por esa distancia física que había que cubrir para llegar, sino también por el hecho de que los núcleos poblacionales, como los del territorio paraguayo actualmente, al estar tan ayudados de las costas, generaron un montón de soluciones propias y apropiadas que, por supuesto, se consolidan mucho más y, por lo tanto, demoran mucho más la transición de una manera de hacer las cosas a otra, ¿verdad? El cambio es más lento. Claro, es mucho más lento, ¿verdad? Y, bueno, por fuerza de las circunstancias, presión de época va entrando de a poco, muy tímidamente durante el periodo francista. ¿Verdad? Hay algún que otro elemento arquitectónico que nos sugiero, nos remite, neoclasicismo. Pero, digamos, que eso arranca oficialmente y ahí uso, digamos, con toda la ley la palabra oficial, ¿verdad? A partir de la mini dinastía de los López, ¿verdad? Claro. ¿Qué otra vez, digamos, procesos que empiezan y se terminan abruptamente, en este caso, por la triple alianza? Claro, sí. En el caso, a ver, una cosa es el neoclasicismo manifestado en la arquitectura edilicia, ¿verdad? Que, digamos, tuvo una transición bastante más rápida. Lo otro tiene que ver con ese mismo estilo o esa misma tendencia de diseño aplicada a los espacios abiertos, arquitectura del paisaje, porque lo que no estaba desarrollado era justamente trabajar el paisaje en esa época. Entonces, costó un poco más, ¿verdad? O sea, vamos a encontrar con facilidad todavía hasta ahora ejemplos de arquitectura neoclasicista del periodo de Carlos Antonio López, pero no vamos a encontrar vestigios de jardines de ese periodo, ¿verdad? ¿Qué ejemplos, por ejemplo, digamos, de estructuras edilicias, verdad? Porque eso es lo que hay. A ver, estructuras edilicias, bueno, tenemos toda la edificación oficial aquí del Centro de Asunción, tenemos lo que conocemos como el ex cabildo, el museo, en realidad. Ahí tenemos el adosado por el Congreso, que es la parte del cuartel militar. O sea, tenés, a ver, un poco, tenés la catedral, hay varios edificios de ese periodo que, digamos, están estilísticamente vinculados al neoclasicismo. Por supuesto, neoclasicismo también, así bien criollo, ¿verdad? Tiene características que son muy propias, muy locales, ¿verdad? Claro, lo que mencionabas de crear soluciones propias ante el aislamiento que teníamos ahora. Y siguiendo un poco en ese, digamos, ya que estamos en ese trazo cronológico, bueno, llega la guerra con su devastación, ¿verdad? En todo sentido. Y llega la posguerra después, ¿verdad? Esto permite el desarrollo de otros estilos, pero también por la inmigración europea que vino, ¿verdad? ¿Cómo se da eso después? Sí. Bueno, sabemos que en la inmediata posguerra, la política, digamos, para volver a levantar al país era de puertas abiertas a la inmigración, sobre todo europea. Entonces, estos migrantes, digamos, vienen en volumen poblacional importante. Por lo tanto, es relativamente más fácil, digamos, trasladar ciertos usos, costumbres e imaginarios desde Europa. No es lo mismo para un europeo que llegaba en la primera mitad del siglo XIX, donde se encontraba con un ambiente que ya estaba absolutamente consolidado, ¿verdad? En este caso, llegaban a un ambiente que estaba en ruinas y, digamos, prendía lo que llegaba, digamos, ¿verdad? Estos inmigrantes vienen con su capacidad laboral, pero también con conocimientos técnicos, mucha habilidad para el comercio también, y se posicionan bastante rápido, muchos de ellos, muy rápido, económicamente y, por lo tanto, también socialmente, y, digamos, dan inicio casi de manera inmediata a un nuevo formato de clase alta que era burguesía. Y, por supuesto, o sea, como, digamos, es una clase alta distinta a la que existía antes de la guerra, ¿verdad? Que, digamos, estaba asignada por los dictados de esta mini dinastía, como le digo yo, de los López. Esta nueva clase social alta de posguerra busca otro tipo de símbolos de identidad. O sea, nosotros somos algo nuevo, somos distintos y somos el futuro. Entonces, digamos, entre los diferentes elementos que ellos consideraron para, digamos, establecer esa identidad, el jardín, el jardín frontal de las villas que instalaron, eso era fundamental, porque era novedoso. Claro, ese es como, digamos, el nacimiento del jardín privado. Sí, sí, prácticamente. Algún que otro ejemplo previo había, por supuesto... Elisa Lynch, creo que mencionabas. Sí, sí. Bueno, lo del caso de Elisa Lynch son jardines de patios interiores, en realidad, ¿verdad? Yo te diría, aunque no pudimos acceder todavía hasta hoy en día a los planos originales del proyecto del Palacio de López, pero por la configuración que tiene, es muy probable que haya tenido un proyecto de jardín también. Un diseño. Sí, un diseño. Estamos hablando, por supuesto, siempre en términos de diseños academicistas, ¿verdad? O sea, hablamos de estilo, ¿verdad? Porque, por supuesto que sí había jardines, digamos, con criterios no academicistas, más populares, ¿verdad? Que, digamos, siguen otros parámetros. Eso sí había. Claro. Y, bueno, en este periodo posguerra, por un lado está este nuevo fenómeno de los jardines, de esta nueva burguesía, ¿qué decís? Pero también, a partir de la era liberal, también se desarrolla otra ciudad, ¿verdad? O sea, en materia de espacios públicos, y estamos hablando claramente ya de gobiernos. De nuevo, yo sé que ya explicás en el libro, pero quizás, para la que la gente se interese, ¿cómo se da ese, cuál es ese proceso de los gobiernos liberales y el diseño de una ciudad? En la transición del siglo XIX al XX, se da nuevamente un fenómeno, así, a nivel de cultura occidental, que cruza, digamos, ciertos pensamientos, ideas, situaciones, intenciones, entre ellas, los dos que son fundamentales para, digamos, para la constitución intelectual del liberalismo acá en Paraguay, y creo que también en toda la región, ¿verdad? Que es, por un lado, el positivismo, y por otro lado, el higienismo. Entonces, cruzados esos dos elementos, es como el resultado esperable que haya la intención de plantear un nuevo formato de ciudad, una nueva ciudad que mire hacia el futuro más que hacia las tradiciones, ¿verdad? Sobre todo, una ciudad que trate de resolver algunos problemas acuciantes y, digamos, de muy larga data, que tienen que ver con cuestiones de higiene y de confort, ¿verdad? Entonces, dentro de ese marco, digamos, las ciudades sacan los jardines de los espacios privados y los instalan también en los espacios públicos. ¿Y cómo se tradujo eso en la práctica en Asunción? En la práctica en Asunción, eso se traduce en la incorporación de jardines diseñados a las plazas que ya estaban preestablecidas, pero que eran simples arenales de pronto, ¿verdad? Eso es importante entender. La primera, ellas, es justamente en la Plaza de Armas, ¿verdad? Que tenía ciertos elementos de diseño, pero muy básicos. Tenía una especie de cercado de borde con un zócalo y algunos elementos como bancos, pero, digamos, nada sobresaliente a nivel de plano, ¿verdad? Y cerrando el 1900, o sea, cerrando el siglo XIX, en el 1900, digamos, se inaugura un diseño para hacer, digamos, un acompañamiento a esa columna que está todavía hasta hoy en día, que es la conmemorativa a la Jura de la Constitución, que está ahí desde 1873, si mal no recuerdo. Y, digamos, que justamente en esto que decides de mirar al futuro, ¿verdad? También tiene que ver con el gobierno liberal y las posturas políticas con relación a la guerra, ¿verdad? Absolutamente. O sea, estamos hablando de una época en la cual el ideario de un partido se traducía de manera casi literal, ideológicamente, en el grupo de poder, ¿verdad? Cosa que con el tiempo se fue perdiendo, ¿verdad? O puedes tener hegemonías de décadas de un partido, pero que no gobierna siguiendo los principios rectores de sus propios idearios, ¿verdad? En esa época sí. Claro, en esa época podemos decir que sí. O por lo menos bastante más cerca de lo que hoy están, ¿verdad? Y nada, eso, ¿verdad? Entonces, era como más fácil porque estaba abonado el terreno para que ocurran este tipo de cuestiones. Y en ese mismo contexto, justamente estábamos hablando de pequeñas historias que se pueden desprender de tu libro, ¿verdad? O sea, la historia de la plaza hoy, plaza Oleario, ¿verdad? La que está al lado del... Sería para ubicar a la gente la que está al lado del... De la plaza Panteón. Sobre Palma. Correcto. Exactamente. ¿Puedes explicar un poco cuál es la polémica que se suscitó a raíz de esta plaza? Bueno, primero comentar que en ese predio estuvo el mercado central hasta 1909. Y ya dentro de esa corriente higienista, porque era, digamos, un foco infeccioso muy importante, se decide su demolición. Aparte del edificio ya amenazaba ruina también, ya había desprendimiento, etc. Entonces, digamos, se decidió cortar por Lozano y mientras encontraban una solución al problema, se armó un mercado provisorio en La Manzana, al lado donde hoy está la plaza de la democracia. Así que se demolió el edificio del mercado central, del mercado Guasú original. Y quedaron los escombros ahí por varios años, hasta bien entrar a la década del 20, sin mayor idea de qué iban a hacer y también sin mayor idea de cómo iban a finalmente resolver la cuestión del mercado, que se suponía que era provisorio ahí en lo que hoy es la plaza de la democracia y se quedó más de 20 años al final, ¿verdad? La propia tecnología con la cual se materializó, te da la pauta de que ellos pensaban que iba a quedar un tiempito nomás, ¿verdad? Pero resistió más de dos décadas. Bueno, en algún momento, durante la segunda mitad de la década del 20, ya bajo el gobierno municipal de Miguel Ángel Alfaro, se decide otorgarle un jardín a ese baldío lleno de escombros que no se podía usar absolutamente para nada, ¿verdad? Y el diseño, si bien no existen documentos que indiquen quiénes son los autores, por cruces de informes es muy fácil inferir que estuvo vinculado el entonces director de Parque y Gardines, que era Leopoldo Benítez, también, sobre todo para la parte de detalles florales, el pintor Juan Zamudio y, por supuesto, conociendo el temperamento y la personalidad de Miguel Ángel Alfaro, estamos muy seguros que él no se quedó mirando desde afuera eso, sino que metió mano y muy buena mano en las directrices de diseño, ¿verdad? Entonces se plantea un diseño que, digamos, tenía un aspecto bellísimo, sobrio, simétrico, con una serie de elementos que una vez que vos bajás la lupa te encontrás con que existen reiteraciones de elementos que siempre se repiten en un número. Vas a encontrar siempre de todo tres. Tres cuadrados, tres círculos, tres triángulos, tres curvas, tres contracurvas. Y en esa época es importante entender que no se proyectaba, no se diseñaba como se diseña hoy. Este tema de diseñar con la calculadora, con la regla, hablar de un metro, dos metros, tres metros, eso es muy nuevo. Eso ya es prácticamente a partir de la década del 40 en adelante. Antes se diseñaba por proporciones y salía lo que salía, ¿verdad? Por proporciones. Y sacando las proporciones de los elementos compositivos, rectores de ese diseño, te encuentras con que hay además proporción áurea. Así que nada es un accidente. El tres remite a algo. ¿A qué remite? El tres es el número por excelencia para hacer alusión al positivismo. Porque te habla de los tres estadios, los tres niveles, desde el hombre inferior hasta el hombre superior iluminado. Que era una de las corrientes vinculadas al ideario del liberalismo. Del liberalismo, por supuesto, no. Bueno, Cecilio Báez, que era el mayor referente intelectual del Partido Liberal, que también fue presidente de la República, era también el mayor referente del positivismo, ¿verdad? Y de hecho, en ese espacio, una vez que estuvo diseñado, durante un tiempo, un par de años, funcionó una especie de casilla bar donde justamente toda la intelectualidad liberal y ahí se reunía, ¿verdad? Era como la mayor expresión del liberalismo. El sumón, exactamente. Y, bueno, un poco siguiendo de nuevo la línea cronológica, llega el gobierno de Iginio Morini, ¿verdad? Sobre todo. Y, bueno, llega un nuevo periodo, ¿verdad? Que después se acentúa seguramente con Stroessner y compañía. ¿Cuál es el proceso que tuvo esa plaza en esa disputa entre el pasado y el futuro de los dos partidos que estaban? Bueno, pasó algo notable. Esa plaza que se conocía comúnmente con el nombre de Plaza del Mercado, a veces Placita del Mercado también vamos a encontrar, tenía una tercera denominación, Plaza Inominada. Plaza Inominada. Y te cuento que hay documentos oficiales de la década del 30, en el cual hablan de la Placita Inominada, cito en Palma, Independencia Nacional, Nuestra Señora y Estrella. Y resulta que nunca, quién sabe por qué, nunca salió una ordenanza municipal asignándole un nombre. La primera vez que tiene un nombre oficial es ya en septiembre de 1940, y no lo pone la municipalidad, lo pone el Congreso como homenaje póstumo al fallecimiento trágico de Mariscal Estigarribia. Entonces, deciden ponerle el nombre de Mariscal Estigarribia, y además la ordenanza, perdón, la ley, ordenaba que se fusionen las plazas, esta plaza que estamos hablando con la plaza de al lado, la plaza donde está el Panteón de los Héroes. O sea, ese tramo de Nuestra Señora de la Asunción tenía que ser peatonal, tenía que estar totalmente fusionado. Eso no se ejecutó nunca, ¿verdad? Digamos que hasta ahí va la historia liberal sobre ese predio. Cuando sube Mourinho y después de un tiempo, digamos, decide que para su supervivencia política era importante darle un codazo a los liberales con los cuales llegó, hace eso. Y entre un montón de, digamos, de medidas que se van tomando de carácter práctico y de carácter simbólico, esa plaza es, y la mayoría de las plazas diseñadas, los jardines diseñados en el periodo liberal son suprimidos y son suprimidos en el momento en que más lindo se veía. Muchas de las imágenes que vas a ver acá son tomadas prácticamente en las vísperas en que desaparecen. Y desaparecen uno detrás del otro, un día detrás del otro. Que es un mensaje político. Y es claramente un mensaje político, porque es eliminar un diseño que, digamos, que estaba absolutamente asociado a un sector ideológico y partidario, e instalar otro modelo que te sugiere otro tipo de uso, o mejor dicho, te desalienta el uso, porque un diseño seriado y un diseño aburrido no tiene absolutamente nada, digamos, de elementos sorpresa ni para recorrido ni nada. Y sobre todo se te ve a kilómetros, se te ve a kilómetros, ¿verdad? El control. Lo de eliminar árboles y que se vea escampado. Exactamente, exactamente. Y por supuesto cambiarle el nombre, ¿verdad? Cambiarle el nombre. Había que cambiarle el nombre a una plaza que llevaba el nombre de uno de los máximos referentes del Partido Liberal y se le cambia el nombre por uno de los máximos referentes intelectuales del Partido Colorado. Juan E. O'Leary. Y así se llama Juan E. O'Leary. Y le clavan el busto ahí en el medio, así como, digo en el libro como para que no quede dudas del mensaje político, ¿verdad? Son interpretaciones muchas veces, ¿verdad? Pero qué difícil es imaginar otro tipo de situaciones. Parece que es un dos más dos este, ¿verdad? Sí, y es un claro ejemplo de cómo el contexto político influye en el diseño de la ciudad, ¿verdad? que me parece que es un poco el gran mensaje o por lo menos lo que yo pude sacar del libro es ver un poco cómo las distintas decisiones de políticos terminan repercutiendo en la estética y en el diseño de la ciudad que todos habitamos, ¿verdad? O sea, viendo mal, ¿verdad? porque finalmente también hay cosas buenas dentro de lo que mencionaste, ¿verdad? De la era liberal, por ejemplo. Claro. Si me permitía, hay una cosa que va atado a esto que me estás diciendo, que suelo comentar con frecuencia que tiene que ver con qué es lo que a mí tanto me atrae, me apasiona de esta temática en particular que es la arquitectura del paisaje y es que a diferencia de la arquitectura de iglesia, la arquitectura del paisaje es pero muchísimo más sensible. Entonces, cuando hay un cambio social lo vas a ver inmediatamente reflejado para bien o para mal en el espacio público que está diseñado, en el diseño de ese espacio público. Antes, incluso bastante, antes que empiecen a modificarse las estéticas de los edificios. Pero lo primero es la calle. A veces hasta te adelanta lo que en realidad se va a instalar después. Son termómetros sociales sumamente sensibles y por lo tanto están repletos de datos y datos que todavía tenemos que escarbar. Justamente una expresión que usas en el libro es dos expresiones se me quedaron de este proceso que se dio durante el periodo de Eugenio Moridio y luego durante el gobierno de la dictadura de Stroessner que la primera es que la belleza es sustituida por la pulcritud. Correcto. Y la segunda es que esto fue una amnesia inducida a toda una sociedad para olvidar el pasado básicamente demoliendo jardines en este caso o plazas. hoy la plaza de armas está o sea todas esas plazas frente al congreso están enrejadas. La plaza uruguaya está enrejada fue la primera creo. Plaza Italia La plaza Italia fue la primera. La plaza Italia es cierto. ¿Te parece una herencia de ese proceso lo de enrejar plazas? ¿Te parece que seguimos en el mismo o te parece que ya con la democracia ya entramos a una nueva fase dentro de nuestra historia arquitectónica? No, claramente es una herencia es una herencia y un fato y hay que decirlo con todas las letras ¿Cuál es la necesidad? Si ya se desalojó y si el cuartel central de la policía nacional está en frente ¿Cuál es la necesidad de enrejar todo eso? Es esto es tan tan sencillo como ir a averiguar a cuánto está el metro cuadrado de rejas y ahí uno se da cuenta que esto claramente es un negociado no había ninguna necesidad de enrejar ese espacio pero ninguna ningún justificativo de hecho no hay ningún justificativo para enrejar ningún tipo de plaza porque si no estamos atentando contra su esencia que tiene que ser público tiene que ser fluido y en el libro mencionas que a partir de los 90 y claramente con la democracia porque esto con Stroessner no se iba a poder las plazas adquieren se convierten también en un espacio político mucho más activo de la ciudadanía tenemos el marzo paraguayo como el gran ejemplo de espacios públicos que son apoderados por los ciudadanos en ese contexto también se podría ver el enrejamiento más allá de la corrupción que seguro que hay como decís pero desde el punto de vista de básicamente imposibilitar por ejemplo manifestaciones espontáneas o cosas así a ver lo que pasa que hay para los grupos de poder es demasiado fácil encontrar excusas obviamente a cualquier grupo de poder le da miedo que la gente se junte y se manifieste yo estuve en muchísimas manifestaciones en los últimos 25 casi 30 años me conozco de memoria más que evoluciono desarrollo la destrucción progresiva de las plazas del centro sobre todo en la zona de la plaza de armas me conozco de memoria el argumento del poder de decir que las recas son importantes para que no se destruya más y hay una cuestión si me permitís te quiero mostrar esta imagen si esta imagen si te fijas el jardín del ex cabildo exactamente el jardín del ex cabildo que está tomada la imagen desde la planta alta del cabildo esta imagen se tomó en 1910 en 1910 donde el único ejemplo previo de jardín diseñado era el que estaba al lado y esto con otras características totalmente distintas porque presenta una mosaic cultura es mucho más refinado era un plato volador que caía ahí y vos ves que hay muchísima gente vos ves alguien que esté pisando eso es bellísimo nadie te va a pisar algo que se nota que está diseñado si nosotros porque me meto yo en uno de los cientos de grupos de manifestantes que han ocupado esas plazas en los últimos 30 años estábamos pisando ahí porque ya no había nada no había un diseño que destruir no había nada ya estaba totalmente destruido y no era algo que se destruyó ni en esa época ni en la década del 90 ni en la década del 80 eso ya se destruyó entre la década del 40 y la década del 60 cuando se suprimieron todos estos jardines de caretes no clasicistas y se pusieron diseños absolutantes seriados carentes de cualquier tipo de posibilidades que uno establezca una empatía con ellos por eso que yo hablo del paso de la estética a la pulcritud no más el orden y la higiene no dice que higiene el orden lo que se priorizaba exactamente justamente hablaste muy castrense sí regímenes militares hablaste del deterioro de las plazas y algo que en última hora está acá cerquita de estos lugares que decís y algo que vemos mucho nosotros que estamos todos los días por acá es el deterioro del centro cada día más lugares abandonados edificios propiedades privadas que se abandonan por X motivo vemos más allá de las rejas vemos todavía muchísima gente indigente mucha gente que vive en la calle y mucha sobre todo muchos chicos adictos a las drogas deambulando por las calles ¿verdad? ¿qué se puede hacer? ¿cuál es el proceso que está pasando el centro histórico de Asunción y qué es lo que nos espera de aquí a futuro si esto sigue así? Asunción está absolutamente entregada a los avatares y designios de los grupos económicos privados y sus emprendimientos y eso no significa necesariamente una teoría de conspiración ni nada por el estilo ahora no es que ellos se juntan entre ellos entre gallos y medianoche para ver cómo se le puede perjudicar a la ciudad o a la nación no pasa por ahí el tema pasa simplemente por donde les va a ser más fácil establecer sus negocios entonces si les va a ser más fácil establecer en aquella esquina se van a aquella esquina y resulta que el Estado queda ausente en esta hora el Estado es el que desde sus diferentes reparticiones desde gobernaciones hasta municipalidades claudicó hace años por no decir décadas de sus responsabilidades es un déjalo ser hagan lo que quieran y por supuesto el sector económico y todos de algún modo nosotros pertenecemos también al sector económico privado lo que busca es lucro esa es su finalidad su finalidad no es mejorar las ciudades no le podemos pedir eso van a buscar el lucro y por el camino más abreviado posible porque funciona así ¿te parece justamente bajo esos términos se puede explicar el eje corporativo que estamos teniendo el alejamiento del centro para eso? claro absolutamente es mucho más práctico en términos económicos instalarse en esos lugares que aquí y pero digamos es porque digamos está echado todo al arbitrio de ellos si hubiese una municipalidad con los pantalones y las polleras bien puestas estaría reorganizando la cosa porque para que una ciudad no solamente sobreviva sino para que evolucione aspectos económicos son un elemento más dentro de la ecuación pero se entregó absolutamente a partir de la década del principio de la década del 90 ¿verdad? mismo con el tema del plan regulador el plan regulador tiene cerca de 300 modificaciones desde que se habilito y todas las modificaciones son una más absurda que otra todas son modificar la capacidad de ocupación del suelo en una o dos manzanas y esta noche estamos llenando de parchecitos y te das cuenta perfectamente bien que no responden al criterio de mejorar la calidad del espacio público el confort urbano sino simplemente que se le pueda sacar mayor lucro a una porción de terreno no pasa eso es donde vos verificas que está absolutamente claudicada la municipalidad y después lo que vemos todos los días como hongos te aparecen estaciones de servicio por todos lados y programas comerciales que se duplican se triplican se enciman y vos miras y te das cuenta que no tienen gente no tienen gente y cada vez aparecen más ¿te referías a edificios? no no me refiero a sí edificios también edificios también pero me 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 refería puntualmente a a negocios a comercios estamos estamos repletos de farmacias repletos de farmacias y entras en en alguna de estas y te encontras con con medicamentos en promoción al 30% de 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 su valor y vos decís ¿cómo cómo sobreviven? yo te das cuenta no acá la cosa pasa por otro lado y y ahí entra el lavado como como explicación ¿verdad? que bueno con este tema yo creo que con este tema de a ultranza que fueron más de 100 allanamientos en todo el país ¿verdad? y el mayor operativo contra el lado de dinero en Paraguay hasta ahora creo que un poco caló en la gente sobre todo para entender un poco ciertos desarrollos de ciudad ¿verdad? de bueno de decir ah ahora tiene sentido que ciertas cosas en la ciudad como que se construyan cosas o de nuevo edificios donde vos te preguntas quién vive ahí o quién puede pagar eso ¿verdad? sí te vas a encontrar con con edificios que ya están inaugurados hace 3 4 años y que tienen todas las luces prendidas y vos sabés perfectamente bien por una cuestión así básica de 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 que se supone que cada uno tiene un horario distinto imposible de que todas estén prendidas y de hecho nunca había asomado los balcones pero religiosamente a las 5 de la mañana se apagan todas las luces y todas se prenden a las 6 y media ¿y qué es lo que qué es lo que queda si de nuevo la pregunta ahora de pensar a futuro de Asunción ¿verdad? porque claramente bueno puede ser que haya algún cambio en estas cuestiones que decís pero si esto sigue así ¿qué podemos esperar de la ciudad del centro por ejemplo? el centro va a seguir va a seguir continuando con su con su proceso de despoblamiento va a llegar un momento en el cual a la fuerza va a tener que intervenir la municipalidad y si no va a tener que intervenir el parlamento como ya lo hizo justamente por la por la incapacidad por la incapacidad de las autoridades municipales ya fueron perdiendo dominio sobre la plaza de armas sobre la plaza del panteón ¿verdad? que se les arrebató el dominio por inútiles en algún momento va a haber una presión y sea la municipalidad o sea digamos otra instancia del gobierno va a intentar algún tipo de política y medidas así muy puntuales que van van a de nuevo a tender al famoso regreso al centro pero hasta que no haya una política y una política diseñada por lo menos a 30 años de plazo son cuestiones van a ser soluciones absolutamente coyunturales y totalmente frágiles que en el primer cambio de gobierno pueden venirse totalmente abajo otra vez sin ninguna garantía eso es lo que va a pasar vamos a estar ahí en esa situación me preguntan a veces si es que se va a terminar de despoblar Asunción Asunción no se va a terminar de despoblar pero Asunción se trancó se trancó en 500 mil habitantes hace más de 20 años y va más de 20 años con la misma cantidad de habitantes lo que va a pasar es que va a crecer todo el conurbano ¿verdad? tanto tanto lo que conocemos como área metropolitana como lo que también debería de ser entendido como área metropolitana que es la zona del vasco presidente Ayer ¿verdad? Remancito Chacoy Chacoy Remancito y Villa Ayer por supuesto y probablemente hasta Benjamín Acebal ¿por qué? porque una parte importante de la población de estas ciudades así como para el caso de la ciudad considerada de la área metropolitana viene en Asunción todos los días a trabajar entonces lo que va a pasar es eso la gente van a seguir creciendo digamos estos estas ciudades que forman parte del área metropolitana y Asunción va a continuar siendo muy exclusiva porque también tiene unas tasas que son absolutamente espantagentes ¿verdad? es casi imposible conseguirse un sitio para vivir propio en Asunción te endeudas a 20 años mínimo y un poco lo que dijiste lo que estabas diciendo lo de quien regula la ciudad finalmente parece que el lucro es lo que regula el gran regulador acá y ya ves el resultado de darle el timón a quien no corresponde esto no es un alegato en contra del lucro es simplemente que no es función del sector privado administrar una ciudad no es su función eso no por último Carlos algo que solemos pedir acá a los entrevistados es dar algún tipo de recomendación de libros de obras que gente quizás no está como yo que no soy arquitecto y mucho menos me interesó el libro y hay cosas ahí que me gustaría seguir leyendo me gustaría seguir investigando ok sobre este tema en particular bueno a ver yo ya quiero hacer publicidad de mis producciones pero no eso no se hace puedes hacer no 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 porque además todavía no hay fecha simplemente comentar que sí que estamos trabajando sobre qué va a ser tu próximo libro siempre seguimos sobre esto pero seguimos digamos otros elementos la idea pues finalmente es poder ofrecer elementos que sirvan de argumento para la protección del patrimonio histórico porque no es suficiente puede decir eso es antiguo no más sí ok es antiguo pero y tenemos que proteger por qué no vale decir eso es un jardín antiguo sí bueno está bien pero y qué nos dice nos habla de estilo sabe que es un representante del estilo neoclasicista y ya queda muy poco en el país así como del estilo digamos el otro libro que está ahora en carpeta esperemos salga antes que termine este año tiene que ver con tipologías tipologías y trabajando en paralelo otras posibilidades que tienen que ver con elementos los elementos constitutivos especies vegetales por ejemplo qué especies vegetales había en estos jardines a fines del siglo XIX principio del XX por ejemplo que no es un dato menor porque era era una época en la cual las especies vegetales nativas estaban muy bien consideradas y eso así como se perdieron estos diseños se perdió también ese criterio de de utilizar especies nativas con con para estos jardines verdad son es es importantísimo pero bueno como te digo a futuro discúlpame para digamos como para ir contextualizando un poco más bueno me agarras me agarras un poco de sorpresa bueno de hecho que mencionas en tu tenés una bibliografía en el libro sí pero digamos son 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 datos sueltos verdad o sea yo creo que eso me empujó también a acelerar la posibilidad que salga este libro porque no no yo no había encontrado y creo que no hay un libro que trate específicamente la arquitectura del paisaje en Paraguay en general y en Asunción en particular entonces lo que yo diría es hay hay muchos datos sueltos que son muy interesantes y que me fueron muy útiles que es lo que te comentaba justo al empezar la conversación creo que fuera el micrófono todavía de 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 estos estos historiadores que han hecho recopilaciones de 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 pequeñas historias de vivencias y de pequeñas vivencias y pequeños datos porque nos ofrecen un menú nos muestran una cantidad de cosas que no exploramos todavía claro y nos dan el pie para arrancar creo lo que me viene a la mente cuando decís esa descripción es un libro que está en tu bibliografía creo que las historias minúsculas del biberón del biberón que es un libro genial porque correcto son historias de dos párrafos de una calle pero pero son súper interesantes son cosas que nadie correcto o sea por qué tu calle se llama cómo se llama por ejemplo por ejemplo sí está también el libro de Carlsen ahora que decís el libro de Carlsen el de las calles de Asunción está buenísimo te cuenta la historia y el origen del nombre de cada calle y qué implica eso y también de las de las plazas más antiguas a ver yo me imagino que al autor que citaste recién no le hace mucha gracia que le cite a a Jorge Rubiani y viceversa tampoco porque sé que andan medio enfrentados pero bueno Rubiani también digamos hizo ese tipo de colectas y que son como una especie de pobre y que son muy útiles para arrancar quizás no son súper academicistas pero son quizás más útiles que muchas otras cosas claro sobre todo como te digo nos sirve también para darnos cuenta que poco hemos investigado que poco hemos profundizado en aspectos históricos que vayan más allá de de la historia militarista y de la historia política que siempre termina otra vez en 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 cuestiones armamentísticas digamos que poco estudiamos la historia civil por eso me parece sumamente valioso aporte como el caso de 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 que se y por ejemplo que trabajar el tema de educación puntualmente una falta sentida que tenemos de siempre investigar sobre eso y y y lo hace de una manera espectacular ¿verdad? Y así varios autores que digamos trabajan los otros aspectos de la historia Claro Bueno creo que ahí viste unos cuantos muy útiles te agradezco muchísimo por la entrevista Carlos Muchísimas gracias Fernando en serio por la por la consideración me puse muy contento con la invitación ya y cuando cuando digas Te esperamos para tus próximos libros Excelente gracias La hoja suelta es un podcast del diario Última Hora conducido por quien les habla Fernando Boxian y con la edición de sonido y ahora también la edición de video de Luciano Jara estamos estrenando este formato donde también vamos a empezar a publicar estos episodios en formato video para que puedan ver si es que quieren Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora nuestro sitio web www.ultimahora.com así como en Spotify o en su plataforma de podcast favorita Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo programa www.ultimahora.com 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 www.ultimahora.com